Vamos con nuestro primer ejercicio Si están de acuerdo Vamos con nuestro primer ejercicio Les cuento para organizarnos psicológicamente La idea es seguir hasta las 9 O 9 y 10 Hacemos un descanso un poquito más corto De 12 minutos Y que molesto que soy De 12 minutos vemos algo de flexión compuesta Y después vemos el ejercicio Le apoto un poco los tiempos Después tiene algo de tiempo en las mesas Por eso quizás descansamos un poco menos Y voy un poco más apurado Pero quiero aprovechar la clase Bien, vamos con el primer ejercicio Fíjense de qué se trata el primer ejercicio Nos encontramos con una viga en voladizo Que es esta que está acá Tenemos definidos los ejes Tenemos la longitud de esa viga Fíjense que la carga Q La carga Q acá la vemos como inclinada En el plano Pero básicamente lo que nos está diciendo Es que la carga Q Está en una dirección Que tiene un ángulo alfa Respecto al eje Z Y ese ángulo alfa vale 30 grados En definitiva lo que podemos decir Es que Yo hago el plano acá tipo en 3D El plano de cargas La intersección del plano de cargas Con la sección En la línea de fuerza Y básicamente lo que está diciendo Que la línea de fuerzas Tiene esta dirección ¿Está bien? Entonces Tenemos la posición de la línea de fuerzas Sabemos cuánto va la carga Q 5 kN por metro Tenemos cuánto es la tensión admisible Del material Y nos piden dimensionar el perfil Fíjense Este ejercicio Es el primero conceptual Que vamos a ver de flexión Que Pero Digamos Es la cuenta básica Para resolver un montón de cosas De la vida profesional Un montón Si quieren hacer un cálculo rápido Listo Saben hacer este ejercicio Ya Casi que puedan ser más difícil Casi Bien Entonces Tenemos todos los datos Dimensionemos cuánto vale Cuál es Cuánto es la altura del perfil Cómo lo definimos Entonces Acá Hay una herramienta Que la vamos a usar Que es la siguiente Vamos a Venir acá Nosotros Vamos a tener Una cosa así Vamos a tener los ejes Eje I El eje Z Y vamos a tener un momento Mi ¿Está bien? Fíjense que ese momento Mi Lo que me genera Es este diagrama De tensiones Comprime arriba Reacción abajo Dijimos que Sigma Va a ser igual a Mi Sobre Ji Por Z ¿Está bien? Si yo quiero calcular La máxima tensión De mi problema La máxima tensión De mi problema Va a ser Donde Z Sea mínimo O Z Sea máximo ¿Está bien? Teniendo en cuenta Los signos De Z Entonces Lo que se puede hacer También Es decir Que si yo quiero Calcular el sigma Máximo De mi problema O donde se va a dar Va a ser igual Al Mi Sobre Ji Sobre Z Y este término De acá Me va a ser útil Y lo voy a llamar WI O módulo Resistente a flexión ¿Está bien? Esto de acá Lo voy a llamar Módulo resistente a flexión Y básicamente Me está dando La siguiente idea No solo me está Metiendo en juego La inercia De mi De mi figura Sino que está Teniendo en cuenta Z Más alejado De mi eje neutro O de mi eje Y en este caso ¿Está bien? Es el Z Máximo Entonces este parámetro Lo voy a tener Tabulado En las tablas Del CIRSOC Y lo voy a usar Entonces Eso es un dato adicional Vamos a necesitar Ji Y las dimensiones Del perfil Z Z Máximo Y todo lo que quieran Z Máximo Y Máximo Todas las dimensiones Del perfil Pero un parámetro Adicional Que vamos a usar Es directamente Al Ji Dividirlo por la La distancia máxima Al eje Y En este caso Y esto lo vamos a llamar Doble Y Módulo resistente A flexión ¿Está bien? Entonces Volvemos para atrás Eso es un comentario Y seguimos Vamos a resolver Entonces Trazamos los diagramas De características Donde el diagrama Q Es en la dirección De la carga distribuida Y M En la perpendicular De la misma Esto Lo podemos hacer De dos formas Fíjense Lo primero Que resolvemos Acá Es decir Bueno El diagrama De corte Suponiendo La carga Q Es Q Por L Me da Cuanto es el corte Y eso le da 10 kN ¿Está bien? Si no me acuerdo mal El L Eran dos metros Y la carga Distribuida 5 kN Por metro Tenemos 10 kN Y el momento Que es el perpendicular A la línea de fuerza Que en este caso ¿Se acuerdan que tenía 30 grados? O sea Está acá El momento Que va a aparecer Máximo así Vamos a Poner acá Estas líneas de fuerza Y acá Vamos a poner El eje Y El eje Z Y También vamos a hacer La sección así No marea nadie Bueno Pero la sección En realidad Era un doble T ¿No? Entonces Vamos a hacer así Bueno Entonces A lo que voy es Que Tenemos la sección así Tenemos la línea de fuerza Y tenemos que el momento Es perpendicular A la línea de fuerza Entonces directamente Dibujo O indico Cuánto es el momento máximo En esta dirección Y el momento máximo En esa dirección Es Q por L Sobre 2 La carga destruida Por la longitud Sobre 2 Que da 10 kNm Q por L Q por L cuadrado Sobre 2 Perdón Q por L cuadrado Sobre 2 Esto es esto Esto es Q por L Esto es Q por L cuadrado Sobre 2 Entonces El corte En la dirección De la línea de fuerza O sea En esta dirección El corte máximo Es 10 kN Y el momento En perpendicular A esta línea de fuerza Es 10 kNm ¿Está bien? Entonces ¿Cuál es la idea? Que yo Si ya conozco Estos dos diagramas Con estas direcciones Que son medio raras Directamente Yo para calcular Y dimensionar Mi perfil Lo que necesito Es conocer el momento En el empotramiento Y el momento En el empotramiento Es 10 kNm En esta dirección Entonces ¿Qué tendrían que hacer? Vamos a ver si Están uno Algunos ¿Qué tendrían que hacer? O sea Esta es una forma De resolverlo Tengo el momento 10 kNm En esa dirección ¿Qué tengo que hacer? Para resolver Descomponerlo ¿Puede ser? Descomponerlo Los principales Perfecto Muy bien Alejandro Y Renato Descompongo los principales Y ahí ya Vamos a hacer los cálculos Y vamos a dimensionar Mi perfil Esta es una forma De resolverlo Sección más solicitada El empotramiento Y después hay otra forma Que es Descomponiendo la fuerza Que para mí Es un poco más largo Pero ya que está Lo decimos O sea Fíjense ¿Qué quiere decir Descomponer la fuerza? La carga Q Que tenía una inclinación De 30 grados Respecto al eje Z Ahora la descompongo De una carga QZ Que va a ser Vertical Paralela al eje Z Y una carga QI Que va a ser Paralela al eje I Lo ven ahí Descompuse la carga Cundinada En QZ Y en QI Entonces ¿Qué es lo que hice? Básicamente Puse una QI En la dirección del eje I Y una QZ En la dirección del eje Z Es lo mismo Porque Bueno Acá Hace las cuentitas QI Q por seno de alfa Le da 2,5 km Y QZ 4,33 km Entonces Con esas dos cargas distribuidas Van a calcular Los momentos I Y momentos Z Que van a ser En ejes principales Y van a obtener Mi y MZ Uno vale Menos 8,66 km Y otros 5 km Y qué va a pasar Si ustedes después Componen Mi y MZ Les va a dar el momento Que teníamos hace Un instante Que era 10 km En la inclinación Perpendicular A la línea de fuerza Original ¿Está bien? Que eso es lo que Va a aparecer ahora Si yo descomponía Sí ¿Alguien dijo algo? Sí Yo, Alejandro Sí, Alejandro Sin hacer esa descomposición De la carga distribuida ¿Cómo sabes En qué sentido Va el momento? Porque sabes que es Perpendicular A la línea de fuerza Porque bueno Eso es lo que Es como Lo primero Que tenemos que tener En cuenta Pero el sentido Del momento ¿Cómo sabías Que era para Para la derecha? Es buena pregunta Es buena pregunta Y vamos a ver Si te la puedo responder Fijate lo siguiente A ver Le digamos La explicación Que doy yo Es esta Decime si te convence Y si no Inventamos otra Entonces Hacemos así Imagínate que ahora La carga La carga Q Hubiese sido Vertical O sea Vamos a hacer los ejes Si algún ayudante Tiene una explicación Mejor O Se supone A lo mejor También me dicen Yo siempre explico así Me parece suficiente Argumento Vos tenés esto así Y tu diagrama De momentos Para una carga vertical O sea Carga Z Es así Lo sabés Es negativo Y acá Q por L cuadrado Sobre 2 Como sabe La pendiente Y todo Bueno Porque también tenés Acá el diagrama De corte Que es positivo Que vale Q por L Que me parece Que recién estaba Eh No Negativo Pero ahora no importa Tenés el diagrama De corte En ese sentido Y sabés que es negativo O sea que Para esta carga Para un momento Que tiene Perdón Para una carga Que tiene Dirección Z Tu momento Va para en este sentido Perpendicular a la línea de fuerza ¿Está bien? Ahora Si esto yo lo inclino Un poquito O sea lo inclino De 30 grados Eh Digamos La idea es Es la misma ¿Está bien? Digamos Podés ver que Una pequeña Suponente Que es muy pequeña Esa desviación Lo que va a pasar Con la Con la Con la sección Donde se va a traccionar Donde se va a comprimir Va a ser Abajo Compresión Y arriba Tracción Entonces De así Lo vi Intuitivamente Pero si no Lo más correcto Para no tener dudas Sería separarlo En QZ Y QI Que es lo que vos dijiste Bueno Así lo vi Bien Porque Lo podés resolver Y no tenés duda Pero Mi respuesta es esta ¿Qué opinás? Me convence Me convence Ok Bueno Bien Si no Me voy a decir que no Y está Pero sí Por eso Digamos Vi directamente Que era Perpendicular A la línea de fuerza Y en sentido negativo Porque Te das cuenta Que va a comprimir Abajo Y traccionar arriba O Esto acá Esto que fui Marcando Bien Volvemos Volvemos Para acá Entonces acá Lo que dice Bueno Descompongo el momento Y En cualquiera De los dos caminos Que hayan hecho Van a llegar A esto de acá ¿Está bien? Van a llegar A A obtener MZ MI Y M total Y el momento M total Es 10 kilómetros Si ustedes ahora Descomponen el M total Le va a dar Exactamente lo mismo Que haber Descompuesto Las fuerzas Y Obtenido el momento Que genera cada una De esas fuerzas Bien Vamos a Trazar los diagramas De tensiones ¿Cómo son los diagramas De tensiones? Son así El momento Y Lo que hace es Comprimir abajo Fíjense Siempre agarra la mano De la derecha Y sigue en el sentido Del momento Comprime abajo O sea La parte de acá Va a estar comprimida La línea Neutra Del momento Y Es Y ¿Está bien? Dicho de otra forma Para no generar dudas La línea De fuerza Del momento Y Es el eje Z Y el conjugado De inercia Del eje Z Es Y Por lo tanto Y Es la línea Neutra ¿Está bien? Yo automáticamente Dije Mi La línea Neutra Y Pero el camino Es el que acabo De indicar Entonces Esta es la línea Neutra Acá sé que Las tensiones Y las deformaciones Valen cero Por definición Sé que Comprime abajo Y Donde se para La línea neutra Empieza a traccionar Entonces Hace una cosa así Y lo mismo Podemos ver Con el MZ Donde comprime A la izquierda Y tracciona A la derecha Esto van a ser Nuestros Dramas de tensiones Que Tiene esta Pinta acá Y ahora van a aparecer De manera Más prolija ¿Está bien? Vamos a ver Si estamos En lo correcto Bueno acá Puse el invertido Pero los signos Son los que Importan Y acá Tenemos Lo mismo Entonces Fíjense algo Yo tengo que Verificar Que esta Pieza No se rompa Para verificar Que esa pieza No se rompa Y verifique Las tensiones Yo lo que tengo Que buscar Es el punto En el cual Las tensiones Son máximas ¿Y qué pasa? Ya no tengo Un único momento Y me voy A la fibra Más alejada Directamente O sea Tengo dos momentos Por como lo planteé Con la flexión Oblicua Que la separan Dos rectas Entonces ¿Qué hacen? Van a buscar Un punto Donde La tensión Que genera El momento Y Y la tensión Que genera El momento Z Sea máxima De tracción Que sería El punto Uno O máxima De compresión Que sería El punto Dos Entonces la pregunta Que hago Es ¿Qué punto Eligirían Ustedes Para verificar Nuestro perfil? ¿Qué punto El punto Elegimos El uno O el dos Y por qué Estamos trabajando Con un material Que decía Que era 24 milímetros Metros Y era un IPN Así que Si es un IPN Entendemos Que es de acero ¿Cuál verificamos? ¿El uno O el dos? No sé Lo mismo ¿Por qué? Tomaría el uno Porque Las tensiones En los extremos Son las mismas Tanto positiva Como negativa ¿El módulo No te queda Lo mismo? Sí ¿Y cuál Verificaría? ¿El uno O el dos? El dos ¿Por qué? El dos ¿Por qué? Va Porque las dos distancias Son positivas Con esta torna ¿El dos? ¿Por qué La barra Si te tiende A hacer esto Y si te tiende A estirar más ¿Puede ser? No Numéricamente Hablando Lo acabas de decir Renato El módulo Vale lo mismo Da lo mismo Tomar el uno Que el dos Ah bueno Ahí me gusta más Carlos ¿Por qué da lo mismo Tomar el uno Que el dos? Porque las tensiones Tienen el mismo valor Se suman En los dos casos Para una Detracción Y la otra Comprensión Pero se suman Si el perfil Es metálico Da lo mismo ¿No me estás diciendo Lo que quiero que me digas? ¿Por qué da lo mismo? Porque las distancias Porque el eje neutro Es metálico Entonces los valores Son Es más sencillo Es más sencillo O sea Lo que están diciendo Está todo correcto Está todo correcto Pero Quiero que vayan Un paso más atrás Digamos Nosotros nos vamos a encontrar Con materiales Que no resisten Lo mismo A tracción y a compresión Entonces A mí el enunciado Me está pidiendo Verificar El perfil Que es de acero Que no se rompa Entonces Vos te vas a encontrar Un ejercicio Con Tensiones máximas De tracción Y tensiones máximas De compresión En este caso En módulo Vale lo mismo Y en este caso El acero Tiene la misma resistencia A tracción Que a compresión Entonces Cierra por todos lados Decir bueno Que alguno tome el uno Que alguno tome el dos Y va a dar exactamente El mismo perfil Que vamos a dimensionar Pero es muy importante Que vean Que Un punto va a ser Máximo de tracción Otro de compresión Y van a agarrar El que corresponda En función del material Que ustedes estén trabajando Y la resistencia Que tenga ese material Tanto a tracción Como a compresión ¿Está bien? O sea Ahí Ahí será completa Acá las respuestas Son completas ¿Está? Pero Nada Perfecto Todo lo que fueron diciendo Bien Entonces Una consulta Marcos Si el material tuviera Igual comportamiento O compresión Que atracción ¿Cuál tomarían? Marcos Entraste con delay Me parece No, no, no Está bien Pero es para confirmar Y quiero hacer una pregunta más Ah, ok, ok Porque justo venía hablando de eso Listo Vale Sí, sí, sí Ok No, no, no Estaba escuchando Estaba escuchando Que entre Ok, perfecto Bueno Ahora Ya saben la respuesta Total O sea En este caso ¿Cuál tomarían? Es evidente que Los dos son iguales ¿No? O sea que podemos tomar los dos ¿Pero por qué pasa eso? Porque el material es a cero Y resiste lo mismo A tracción Que a compresión Sí Pero por qué en este caso Tomamos O sea ¿Por qué tomamos los dos? ¿Por qué nos dan iguales? Porque es simétrico Bien Perfecto En el caso En el caso de que se comporte igual A compresión y a tracción Y sea un perfil Que no sea simétrico Ahí tendríamos que fijarnos Cuál es la mayor Y La mayor tensión Tanto a tracción O a compresión Y tomar eso Simplemente eso Está bien Justo hiciste la misma pregunta Que yo dije Pero está Bien Bien tuya Marcos Bien tuya Bien Entonces En este caso Cierra por todos lados Simétrico de Marcos Yo material Y todo lo que ustedes dijeron Entonces Vamos a seguir Vamos a dimensionar Va a ser punto uno Porque pintó Entonces Calculamos las tensiones Del punto uno Fíjense que Como hacemos El cálculo De las tensiones Es sigma mi Es igual a Vamos a trabajar en módulo Ami Por z Sobre ji Y sigma mz Va a ser mz Por i Sobre jz Y como yo quiero Ver la tensión Máxima Hacemos lo que les dije Reciente Trabajar con el módulo Resistente Y el z De acá Agarran el z Máximo Del perfil O directamente Ponen Wi Acá abajo Y esto lo vamos a poder Encontrar en tabla Lo mismo con Wz Sigma 1 Entonces va a ser Mi Por z1 Sobre ji Menos mz Por i1 Sobre jz Y nos queda Esta expresión de acá Que la estamos trabajando En módulo Entonces Fíjense acá Observación Las variables involucradas En la ecuación general Van siempre acompañadas Con su signo O sea Si ustedes trabajan Con esta expresión De acá El valor de mi Tiene que ir Acompañado Con el signo mi El valor de z Tiene que ir Acompañado Con el valor de z Si es positivo O negativo Y el valor de j Siempre es positivo Así que J no molesta Pero siempre Si utilizan Esta expresión de acá Tienen que ir Acompañado Con su signo ¿Por qué acá Trabajé en módulo? Porque yo acá Directamente Ya sé Por lo que estoy planteando En el punto 1 Que En los dos puntos Tracciona Y si en los dos puntos Tracciona Hace que los dos puntos Estás sumando Y lo que hice acá Directamente Es poner El módulo Para poner que sea positivo Y sumar En módulo ¿Está bien? Pero Si no lo hacen Esto de hacer en módulo Fíjense acá Que en este caso Hacen lo mismo Y les queda que Si mi Y z 1 Son negativos Negativo Con negativo Me termina Dando Que lo de arriba Es positivo Todo esto Es positivo Que está bien Porque el punto 1 Debido a mi Dijimos que Estaba Traccionado Y el punto 1 Debido a mz Fíjense mz Es positivo Y 1 Es negativo Respetando Los ejes De coordenadas Negativo Con el negativo De afuera Me da positivo Arriba Y todo esto Me da positivo Y efectivamente Me queda que Debido a mz Está traccionado ¿Está bien? Menos Y más Bien Entonces ¿Cómo Calculamos Esto? ¿Cómo Hacemos Para cumplir El criterio De resistencia? Tenemos Que verificar Que la tensión En 1 Sea menor A la tensión Admisible Que era 24 Sobre Centímetro Cuadrado Entonces Tenemos Esto de acá Pero ¿Qué pasa En este ejercicio En particular? Algo que Quizás No Tienen tan presente Y se los voy a mostrar Si Hago las cosas bien Que Creo la estoy dando bien ¿Qué es esto de acá? Van a la tabla Que ya conversamos Hace algunas clases Me dicen que Es un perfil IPN Entonces Si es un perfil IPN Van a buscar Donde está Perfil IPN Y fíjense Tengan cuidado Con los ejes Que ya También lo comentamos Que La inercia Del eje X Inercia Del eje X Siempre Es mucho Pero mucho Más grande Que la del eje Y Fíjense Por ejemplo El IPN 220 Tienen 3060 Centímetros A la cuarta Y El eje Y 162 O sea Muy Muy chica ¿Está bien? ¿Y qué pasa En este ejercicio? En este ejercicio Nosotros teníamos Una carga Del orden de De 10 Kilo Newton Metro En una dirección Pero cuando La descomponían En las dos direcciones En MI Y en MZ No me acuerdo Exacto Ahora lo vamos a ver Pero póngale Que acá Valía 8 Y acá Valía 5 Y ustedes Para calcular La tensión Que genera Cada una De los momentos Hacían Una cuentita Donde Dijimos que Vamos a trabajar Con doble I Y doble Z Entonces Vamos a volver Para acá atrás Para que quede Claro La idea Que quería mostrar Que de la misma Forma que dije Que I Las disinercias Son mucho más grandes En X Que en I Fíjense que Esto que llamamos Módulo resistente Elástico De la sección O de flexión Como dije yo En esta tabla Se denomina Con la letra S ¿Está bien? También pasa lo mismo Que es mucho más grande El de El eje X Que del eje Y ¿Está bien? Entonces Pasa lo mismo Que con la sinercia Y Un segundo Si estamos acá Y De vuelta Doble I Es mucho más grande Que doble Z ¿Cuál de estos dos términos Va a ser más Más importante En nuestro análisis? ¿Qué término Me va a dar más tensión? ¿El de MI O el del MZ? ¿El del MZ? ¿Por qué? Siempre hay completa Si tienes ya por default Porque el WZ Es menor que el otro Y el otro va a tener Más acero ¿O no? Claro Está bien Exactamente por eso O sea Si los M son del mismo orden Y el WZ Es mucho más chico El término Que genera Esto de acá Va a ser mucho más grande Y está bien Si la inercia En ese sentido Es más chica La tensión Que genera Para un momento Del mismo orden Va a ser mucho más grande Entonces ¿Por qué hago esto? Porque ustedes Cuando dimensionan Lo que tienen que hacer Es ir a la tabla Y buscar el W Que sea más grande De lo que le está pidiendo El ejercicio Para que verifique Pero acá hay dos W Que tenemos que buscar Y sería medio un lío Entonces ¿Qué es lo que hacen? Dicen Bueno Como W Es mucho más grande Que WZ El término De MZ Como nos ayudó Renato Es mucho más grande Entonces ¿Qué hago? Supongo que únicamente Tengo MZ Y me fijo Qué perfil necesito Y después Una vez que definí Un perfil Verifico Si también se banca Al MI ¿Está bien? Entonces Eso es lo que hacemos ahora Borramos Bueno Eso quedó ahí Lo que dice acá Que es MI es mucho menor Que MZ WZ En la ecuación Y para una iteración inicial Lo despreciamos Entonces ¿Qué hacemos? WZ 5 kilómetros Que era el valor MZ Divido WZ Tiene que ser menor Igual a La tensión admisible Trabajo con las unidades Tengo cuidado De no hacer lío Y me da que WZ Tiene que ser Mayor o igual A 20,83 Entonces ¿Qué hacen ahora? Fíjense Van a la tabla Van a Perfil IPN Van a Fíjense que Z En el ejercicio Es I En este ejercicio Entonces van a A buscar Módulo resistente I Que acá en este caso Es SI Y tiene que ser mayor A 20,63 3 4 7 10 14 19 26 Entonces 26 es un valor Que es mayor a 20,83 Y por lo tanto El perfil 200 Puede que sea Aceptable Para nuestro problema Y que es lo que Hacemos entonces Hacemos suma acá Y Tenemos acá Y fíjense Y fíjense El menor IPN Que cumple con esta condición Es IPN200 Del IPN200 Se fijan De la tabla Cuanto valía También El WI O el SI 2,214 2,214 Y ahora verifican La evacuación Completa Y se fijan Que si Sigma 1 Sea menor Al sigma admisible Hacen las cuentas Ponen todos los valores Y les da 23,28 Que es menor a 24 ¿Está bien? Y por lo tanto Este perfil Verifica El problema ¿Está bien? Y si no me equivoco La respuesta es IPN200 Y terminó El primer ejercicio De flexión Que es flexión Simple Flexión simple Recta Y Vimos también Flexión simple Oblicua ¿Está bien? ¿Alguna duda? Ari Hago un comentario Sí, por favor Creo que ya lo dijiste Igual Pero Ojo Porque el eje Y Que usamos nosotros Para la sección No es el mismo eje Y Que está en la tabla A ver si la tenés ahí Sí, sí Para que no se confunda con eso O sea Que usamos nosotros Es horizontal Y el eje Y Es el vertical Es el otro Sí Para tener actividad Sí Está perfecto Hay que hacer hincapié En eso ¿Está bien? O sea Tengan mucho cuidado Hagan en la tabla De no confundirse los ejes Que es error típico De parcelito ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bien Bien Gracias.